carnadas días sí porque es que si hay algo que le encanta al barranquillero morder la carnada morder la carnada en el sentido que si desde acá desde Barranquilla un colega o nosotros decimos que ojo Juanfer se puede ir en junio, toma normal carnada es cuando aquí se dice Junior no va a contratar hace dos semanas toma normal pero parece como que el acento cachaco es el que les gusta a ustedes que Juanfer se puede ir pero ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho ya sabíamos eso desde la situación que venimos armando que Juanfer Quintero desde que firmó su contrato por un año y no firmó por tres cualquier posibilidad de irse estaba latente, Juanfer ya está llegando o ya llegó a la ciudad de Barranquilla vía Osaka importante esto Estados Unidos Barranquilla pues creo que desde la lógica de todo el mundo sabiendo que Juanfer Quintero no estaba cumpliendo la parte deportiva con un contrato, con una cláusula para salir y con el Junior en el puesto 19 eliminado del torneo internacional pues era obvio que Juanfer Fernando Quintero no iba a continuar en el equipo ¿por qué? porque no le hicieron contrato a tres años si le hubiesen hecho contrato a tres años va, vaya y venga Juanfer se queda pero como dejaron esa posibilidad pues Juanfer Quintero se iría en el mes de junio pero no hay que siempre como que lo que dicen en el interior eso es lo que vale y aquí lo venimos diciendo hace como un mes por eso yo no entiendo por qué le sorprende que salga esa noticia ahora si ya lo veníamos hablando entre todos nosotros Juanfer Quintero no le han dicho nada al Junior y porque está por fuera es porque también lo tiene en la cláusula y porque Juan Fernando tiene la posibilidad y el mercado ahora eso no está confirmado que Juan Fernando se vaya a ir confirmado confirmado no a ti te dicen la posibilidad ay si hay una posibilidad que Juanfer se vaya en junio ¿sabes por qué? porque todavía está la posibilidad de renegociarlo y si se renegocia me dice mira todos estos manes se van el equipo es suyo para que podamos arrancar con todo el centenario porque no piensan eso también como la posibilidad o es que el Junior cree que no se va a reforzar de cara al centenario con todo este papelón y con toda esta parranda de jugadores que no han rendido y que gracias a Dios le hicieron contrato por un año al igual que Juanfer porque es que Junior no se quiso comprometer con tres años con este poco de refuerzos que no han rendido y también se quería blindar con el tema de Juanfer por eso Juanfer tiene esa cláusula pero ¿de qué se sorprenden? ¿de qué se sorprenden? digo cuando yo digo que Junior es el equipo más mediático de Colombia es porque es el equipo más mediático de Colombia porque es papilla para los programas nacionales y es normal buenísimo que lo hagan sube la marca venden jugadores Junior te vende un jugador de 30 años en 1.2 millones de dólares ¿eh? a Estados Unidos un equipo que tiene venta un equipo que teniendo una mala temporada porque es que ha tenido una mala temporada ya vienen malas temporadas clasifica a los 8 se meten a final de copa entra el torneo a los cuadrangulares eso es una mala temporada para el Junior una nefasta temporada es la que estamos viviendo ahora que el Junior no está clasificado y que ya se están haciendo la idea que el Junior no va a clasificar y desde adentro allá metido en Solinilla donde obviamente no están en la comodidad del Hotel Dan se encerraron y se dijeron papito aquí o nos hundimos todos o podemos sacar el barco adelante y esto es lo que está tratando de hacer el entrenador con carta blanca para llevarse a todos los jugadores que él considere y también los que llevan un rato y también los que son las figuras y adivina entre esos jugadores no está Didier Moreno porque Didier es importante para el entrenador Hernán Darío Gómez en su esquema y en su proyecto con los jugadores que todavía tienen contrato entonces ¿por qué todo el tiempo quieren morder la carnada si ustedes aquí hace tres semanas venimos con esa historia venimos con esa historia ahora hay muchos jugadores que terminan contrato en junio fuera del junior que ya están hablando y que se están preparando para el equipo que viene para el centenario entonces vamos a relajarnos vamos a entrar en la situación que el junior está eliminado que se van a cambiar distintos jugadores que van a salir muchos de los que vinieron y que también van a limpiar a muchos que ya tienen contrato no nos volvamos locos ya sabíamos eso era obvio que si Juanfer tenía una cláusula pues también que se puede ir en cualquier momento Osaka Estados Unidos Colombia saludo enseguida saludo enseguida